Yo creo que es una cuestión de atreverse, de lanzarse. Nosotros también, como suele decir uno por ahí, las conexiones improbables se producen. Es una cuestión de desconocimiento y de lejanía con otras realidades. El acercamiento hace posible estos procesos y estoy seguro que aporta más de lo que damos. El aporta son intangibles que tú no los tienes y mucho más allá del marketing o del green marketing que podamos hacer. No, no, esto no es una cuestión de marketing.